Antes de pasar a hablar del menú, vamos a hablar un poco de propiedades de texto, de qué propiedades tenemos dentro de CSS. Para ello, por tanto, nos vamos a ir al archivo de index.html, vamos a ir a index.html, donde hemos estado trabajando el CSS. Ahora luego exportaremos el CSS a un archivo externo, pero de momento vamos a continuar por aquí. Bien, me voy a poner dentro del título h1 y dentro del título h1 voy a especificar las siguientes propiedades. En primer lugar, la tipografía por defecto en h1 está en Times New Roman, así que yo lo que quiero es cambiar de familia de fuentes. Si lo que quiero es cambiar de familia de fuentes, pongo font-family y voy a poner, por ejemplo, sans serif. Es decir, sans serif, sin serifas, sin remates, sin decoraciones. Si ahora guardo y recargo, comprobaréis como el h1 y solo el h1, porque esa propiedad la he escrito sobre el h1, aparece con letra de palo. Aparece con letra sin decoraciones, sin los remates que veis, por ejemplo, en el estilo h2. Si no lo veis claro, una cosa que se puede hacer es poner sans serif en Google y en Google Imágenes y suelen aparecer gráficos muy claros de la diferencia entre serif y sans serif. Mirad, esto es letra con serifas, con pequeños remates, con decoraciones y fijaos, por ejemplo, la B o la A no tiene esas decoraciones. Por tanto, dos grandes familias son, bueno, hay varias familias. Está script para letra como hecha a mano, serif para letra decorada y sans serif para letra de palo, para letra no decorada. La cuestión es que da igual que pongamos serif o sans serif, yo puedo incluso permitirme el lujo de poner verdana y el programa cambiará la fuente tipográfica para que esté con la familia verdana. Pero esto es peligroso porque yo estoy invocando a una familia tipográfica concreta. ¿Qué pasará si en el ordenador en el que se va a ver mi página no está instalada la tipografía verdana? Pues lo que pasará en ese caso es que el programa, el navegador, que esté en ese ordenador, cambiará la fuente tipográfica por la que crea más conveniente y puede acertar y puede no acertar. Por tanto, una propiedad nueva de CSS3 que no estaba en CSS2 y se ha esperado durante mucho tiempo es la posibilidad de cargar fuentes tipográficas personalizadas. Y eso se hace de una manera más sencilla de lo que pueda parecer. En primer lugar, lo que tengo que hacer es descargar una fuente tipográfica. ¿Cómo hago eso? Por ejemplo, podemos ir a una de las de los portales, a una de las páginas web que albergan millones y millones de familias de fuentes. Una página muy famosa, no es la única, pero una muy famosa es Dafont. Creo que he puesto Dafont. Así que entro en esta página, tengo un montón de familias de fuentes. Voy a coger una, voy a coger esta misma, para no liarnos con estilos y con grupos y con jerarquías. Me voy a descargar la fuente. Me descargo la fuente. Mira qué bien, me la voy a descargar directamente en multimedia. Es donde quería tenerla. Si os la descargáis en descargas, luego moverla manualmente hasta la carpeta multimedia. Cuidado, es un archivo zip. Así que yo con el archivo zip no puedo hacer nada. Por eso lo que voy a hacer es seleccionar el archivo zip y descomprimirlo. Por ejemplo, lo voy a descomprimir aquí. Por supuesto, cada archivo de tipografía, mirad, tiene un archivo txt que constituye, que contiene los términos de uso y el acuerdo de licencia. Evidentemente, tenéis que leeros esos términos de uso para comprobar que el uso que vais a hacer de la fuente no viola los términos de uso. Y luego tenemos aquí un archivo, atención, llamado ttf. Hay varias extensiones para familias de fuentes, pero la extensión ttf es de las más comunes. Así que yo voy a hacer lo siguiente. Mirad, voy a buscar un momentín css3 fonts para copiarme un trozo de código. Y es, ¿dónde estás aquí? Este código es. Vale. Y ahora voy a escribir lo siguiente. Atención. Arriba de h1, pero fuera de h1. No estoy dentro de h1, estoy fuera. Escribo lo siguiente. Fontface con una arroba delante, eso es importante. Y ahora en fontfamily yo pongo lo que queramos. Voy a poner, por ejemplo, mi fuente. El nombre es el que queráis. Ahora establezco dónde está la url. Por tanto, la url está en multimedia. Y, por supuesto, al igual que he hecho con las imágenes o con el vídeo o con el audio, tengo que seleccionar perfectamente, no me puedo equivocar, el nombre de la fuente tipográfica. Lo que suelo hacer, como acabáis de ver, es simplemente copiar y pegar y así me aseguro que todo va perfecto. Y ahora, por último, simplemente aquí en h1, si aquí he declarado esta familia como mi fuente, cuando la llamo aquí, la llamo mi fuente. Quiero decir que si ahí pongo longaniza, aquí abajo pongo longaniza. Da igual cómo se llame la fuente. El nombre lo elegís vosotros. De hecho, fijaos lo que siempre os digo. Si está en castellano es porque lo podéis elegir vosotros. Pero lo que pongáis ahí arriba tiene que ser exactamente lo que pongáis aquí abajo. Y si ahora guardo y recargo, podéis comprobar cómo ahora el texto aparece con la misma familia tipográfica que me he descargado de Internet. Así que, simplemente, con esto lo que acabo de hacer es personalizar la familia de fuente que, en este caso, he utilizado para h1. Lo puedo hacer para h2, para h3, para el texto de párrafo, para todo el cuerpo o, en definitiva, para aquella parte de la página que yo quiera. Una consideración. Si yo he cargado fontface aquí abajo, cuidado porque no puedo llamar fontface aquí arriba. Sería peligroso. Entonces, lo que se suele hacer, una buena costumbre, una buena práctica, es cortar esa etiqueta fontface y ponerla al principio de todo el CSS para que lo primero que se cargue son las fuentes personalizadas y luego ya veremos en qué parte del CSS se van a utilizar.